Un sábado el pobre te sacará Hoy la suerte te sonríe, la fortuna te está esperando Donde menos se lo espera el triunfo ya Se va logrando, comprate a tu lotería Voy a cargar, te está invitando a encontrarte con la vida Colombia, muy buenas noches, bienvenidos al sorteo número 4355 de la Lotería de Boyacá Hoy es sábado 20 de marzo del 2021 Estamos en vivo y en directo desde el Salón El Trébol Ubicado en la Plaza de Bolívar de la ciudad de Tunja Soy Felipe Muñoz y en la noche de hoy vamos a hacer a ustedes colombianos millonarios Con la entrega del premio mayor de 6 mil millones de pesos Tenga su billete a la mano, lo jugamos a continuación Que giren las balotas En la noche de hoy nos acompañan los delegados de la Lotería de Boyacá Apuestas Permanentes y Alcaldía Mayor de Tunja Tenga mucha esperanza y mucha fe Usted va a ser el feliz ganador de nuestro premio mayor de 6 mil millones de pesos Juegue legal, apuéstele a la salud Compre la Lotería de Boyacá Ganador del premio mayor de 6 mil millones Es el número 6 5 2 0 65 20 De la serie 275 Vamos a corroborar el número ganador de los 6 mil millones de pesos de la Lotería de Boyacá Es el número 6 5 2 0 65 20 De la serie 275 Este billete fue despachado a la ciudad de Bogotá Felicitaciones nuevamente a los bogotanos y al bogotano ganador de nuestro premio mayor de 6 mil millones de pesos En pantalla ustedes están viendo también en este momento los premios que hemos entregado hasta el momento los números ganadores de todos los sorteos que hemos realizado Recuerde que con su billete de la Lotería de Boyacá usted tiene la oportunidad de ganar miles de millones de pesos Todos los sábados tenemos en juego más de 24 mil 199 millones de pesos así que revise los resultados de nuestro sorteo de la noche de hoy a través de las redes sociales de la Lotería de Boyacá Usted muy fácil los puede encontrar a través también de www.loteriadeboyacá.gov.co Pues recuerden que la Lotería de Boyacá es la única que un sábado de pobre lo sacará Queremos desearles a todos ustedes un excelente fin de semana y por supuesto también excelente Semana Santa que ya se aproxima Nos despedimos desde Tunja, una feliz noche Nos despedimos desde Tunja, una feliz noche